bueno usted crear una obra artística o musical presta atención y esté publicada o inédita hay muchos derechos de autor que debe conocer al afiliarse con una editora por ejemplo para conversar más con nosotros nos visita a la macabia principal oficial de operaciones de asembla a quien siempre damos la bienvenida gracias por acompañarnos hermano siempre un honor un privilegio un placer estar contigo y todos los amigos de noticias y 360 que nos ven todas las semanas ese es mutuo alan y conocer sobre esto es importante porque composiciones autores cosas que salen de un ser de un ser humano pues tiene que ser cuidada y entonces existen las organizaciones correspondientes pero pero hay que estar al tanto de cómo hacerlo y a cuál acudir definitivo y hoy le hablamos directamente a esos compositores y creadores que tienen sus obras que muchas veces pues no las tienen inscritas y algo bien importante más allá de usted tenerla hay una ley de derecho de autor el copyright act del 76 el artículo 17 que los protege pero para eso tiene que inscribirla y tiene que estar inscrita en la oficina del copyright y qué mejor pues que usted busque una casa editor un publisher que pueda ayudarlo que se encargue de eso para que su derecho exclusivo esté protegido y no sólo que esté protegido sino que usted pueda cobrar regalías por el uso específico cuando se hacen licencias de sincronización para el uso en particular de esa composición pero al mismo tiempo esa casa editora le da también derechos de el derecho no exclusivo a un piar o pero usted también directamente porque por eso se habla del 100% y el 100% el compositor siempre mantiene su 100% la casa editora también tiene el 100% así que cada cual puede darle a un piar o para la ejecución musical y ese licenciamiento la autorización y el compositor puede hacerlo así con uno equivalente a sembla para que en el caso de afiliarse a sembla a sembla también dentro de su catálogo tenga esas composiciones de derecho no exclusivo y pueda licenciar dentro de todo el licenciamiento que hace de todos los venues que hemos estado consistentemente hablando de los venues para que igualmente reciba sus regalías por ejecución musical de derecho no exclusivo anual igual que en el publisher va a recibir su dinero y su compensación cada vez que hay una licencia de sincronización para un uso en particular específico de esas composiciones claro pero esto por ejemplo uno tratar de manejarlo en carácter individual y buscar la manera de enfrentar esto pues se hace complicadísimo por eso es que entran ustedes en las diferentes casas porque ya sembla obviamente para para cuidar paso a paso intervenir inclusive encargarse de ese aspecto porque probablemente tampoco uno pueda tener el tiempo por ejemplo como compositor autor y el conocimiento de cómo intervenir y qué hacer y lo más probablemente lo deje pasar porque porque no sabe como pasa muchas veces como pasa verdad entonces eso está perdiendo dinero la persona está perdiendo definitivo está arriesgando su trabajo si no tiene una casa editora y un piaro un performance organization que vele por él y que cobre sus regalías para él es bien difícil que él lo pueda hacer principalmente por desconocimiento y porque si no está inscrito en la oficina de copyright pues no tiene ningún derecho es como si no lo hubiera hecho e inclusive si cae en manas en malas manos esa composición alguien pudiera hacer la suya y si usted no la inscribió la pudiera perder o sería un pleito muy complicado y difícil pero por eso estamos por eso está lanco por eso está sembla porque lo que queremos es al compositor poderlo orientar y aparte de eso hay unos costos hay una inversión para usted poder radicar en la oficina del copyright esto no es gratuito todo depende pudiera estar en los quinientos mil mil quinientos dos mil tres mil cinco mil dólares todo depende de la cantidad de composiciones que se fuera a hacer y nosotros muchos muchas veces dentro del caso y dependiendo el compositor colaboramos mucho en eso aparte de que también a veces hay unos fees que si se pueden ejecutar o no se pueden ejecutar siempre vamos a dialogar con el compositor vamos a ver la importancia de ese compositor aunque para mí todos son importantes y todos están bienvenidos y dependiendo a todo eso pues va a ser ese paquete que se va a poder hacer pero con nosotros tiene ese beneficio que sabemos lo que vamos a hacer lo vamos a orientar bien lo vamos a ayudar y lo más importante david va a cobrar anualmente su regalía tanto de derecho exclusivo por licencias de sincronización uso específico en lanco como de la misma forma por ejecución musical en el derecho no exclusivo en asembla y lo más importante o sea si yo lo fuera a resumir acá en las palabras que yo lo interpreto pues pues no está solo sale está acompañado está protegido es como cuando uno tiene que bien cuidado claro si uno tiene que enfrentar un caso por ejemplo en el tribunal uno tiene que buscar un buen abogado una persona que lo represente porque uno no conoce los detalles de la ley y lo más probable en vez de defenderse lo que puede hacer es perjudicarse y ese punto es importante ese punto es muy importante porque si tú estás solo si tú creas tu propia casa editora o no tienes nada tendrías tú mismo que asumir tu representación legal mientras que cuando tienes una casa editora tienes un p.r.o. en este caso lanco y asembla se encarga totalmente de la representación legal de los abogados del litigio de todo lo que hay que hacer todo acompañado está bien orientado vas a poder cobrar y estás protegido totalmente de alguien que sabe y va a velar por tus derechos y porque nadie use ilegalmente tus composiciones eso es un punto bien importante bueno que bueno que traemos esto pero entonces ya el momento de comunicarle a la gente cómo comunicarse con usted o sea cuál es la forma para poder establecer esa viabilidad para entonces canalizar su situación porque ya de plano tiene que haber personas que dicen bueno yo tengo esta obra yo tengo este trabajo quiero protegerlo quiero acercarme definitivo primero los exhorto a ir a nuestra página www.asembla.com en asembla.com encuentran toda la información inclusive puede empezar una gestión cibernéticamente o puede comunicarse al 787-758-0011 758-0011 y ahí puede pedir o con el área de lanco o con el área de asembla que son dos compañías totalmente independientes para que lo puedan ayudar tanto la casa editora como el performance right organization primero que nada en orientarlo en ayudarlo y si usted se convence comenzar a trabajar para usted y que usted pueda recibir esa regalía como compositor y creador que es tremendo respaldo gracias como siempre siempre david por acompañarnos igual para mí educando con asembla esa es la idea bueno hacemos una pausa pero si quiere disfrutar nuevamente de esta entrevista y los reportajes de noticier 360 pues mira bien sencillo visita nuestra página de youtube bajo noticier 360 pr y síganos en nuestras redes sociales pensamos no 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 no